Concesión Carlos Concesión CREO DE SUMAY DIP FUERTE 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 VAMOS 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Jujú! ¡Un doble! ¡Bien! ¡Está ahí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Está ahí! ¡Ey! Carlos Concepción ¡No, no, no! ¡Echa, echa! ¡Echa, echa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me va así! ¡Tenquilo! ¡Ajúdame! ¡Déjalo! ¡Balita! ¡Ajúdame! ¡No hay chance para nadie! ¡Somos el team que me da la liga! ¡Corre duro, corre duro! ¡No hay chance para nadie! ¡Somos el team que me da la liga! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Si hablamos de prospectos! ¡En el terreno somos lo más concreto! ¡Lo van a ver aquí tan duro como el concreto! ¡Apagando la bocina, te le pido que has muerto! ¡Vasora no van a un teatro! ¡Aquí los propuestos que menos corres te hacen 6-4! ¡Vasora no van a un mediante! ¡Y los prospectos que más a ver tiran aquí te rompen el guante! ¡Prepárense, que ya no lo puedo bocinar! ¡No hay chance para nadie! ¡Somos el team que mata la liga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 A nivel de béisbol tienen que hablar con nosotros